A través del gesto solidario y altruista, 15 enfermeras y enfermeros brindarán sus servicios en la hermana provincia de Matanzas en una contribución desde Mayabeque para enfrentar la COVID-19. Vamos a atender a todas aquellas personas que estén infectadas, que realmente lo necesiten. Primero que todo, estudiamos enfermería, eso es lo principal. Lo estudiamos para salvar vidas, para poder cada vez que el país lo necesite. Bueno, desde que nos estamos formando estamos preparados para cualquier eventualidad y tenemos convicción de que la necesidad que tenga el pueblo, tanto este como el pueblo que esté sufriendo, estamos preparados para asumir la responsabilidad, ayudarlos. Estar allá ayudándolas a combatir esta pandemia es la verdad todo un orgullo para mí y mi profesión. Una vez más, el valor y el profesionalismo de los trabajadores de la salud pública en Cuba se demuestra ante el gesto solidario que lleva en sí todo el simbolismo que representa la pureza de las batas blancas. Lianne Soto, en directo.